¿Qué pasa con el coronel? Luego, anteayer, estuvieron viendo el tema de Andahuasi. Han estado la mayoría de policías. Por eso es que en la noche acabó una sensación que empezaron a correr rumores de saqueos. Estábamos con muy pocos policías. Pero inmediatamente se logró cubrir con otros efectivos que tienen. Y toda la cosa fue más allá de un rumor, hermano. Creo que hay que mantener la calma en ese aspecto, ¿no? Ahora, bueno, se manifiesta que las marchas van a continuar. El llamado es a la tranquilidad, que si van a marchar no afecten la propiedad pública o privada. No, eso justamente ya ahora estamos en un estado de emergencia. Se supone que el ejército también va a salir a apoyar. Esperemos, pues, no incitar a la violencia porque puede ocasionar enfrentamientos, ocasiona más problemas, ¿no? Yo creo que debo mantener la calma. Si bien es cierto, muchos tenemos la razón a veces de protestar, de reclamar, pero no incitar a la violencia para mantener la calma. En estos momentos que son un poco difíciles, la situación económica del país, la situación... Huacho vive más que todo del turismo. Imagínate que nos bloqueen las calles, las entradas, nuestras fuentes de ingresos de la ciudad van a mermar y eso va a ocasionar, pues, un deterioro en toda nuestra población, ¿no? Bueno, que cierren los comercios a 6 de la tarde, ya hay repercusión, ¿no? Ya repercute. Como te digo, nosotros somos turística y comercial. No tenemos casi industrias. Entonces, en ese aspecto tenemos que mantener calma y no promover que, pues, que... Tanto venimos luchando por promover el turismo y imagínate que estas cosas, bloqueo de carretera, de violencia... Y han cerrado, dos mercados han cerrado ahí... Bueno, lo han cerrado en prevención y ojalá sea para hacer también sus mantenimientos que son bastante necesarios, ¿no? Ahora, también los negocios de la calle 28 Julio, por ejemplo, han amanecido casi en su totalidad cerrando. Claro, es, como te digo, por los rumores que se describen y tú sabes que a veces hacemos tantos esfuerzos por mantener un negocio, una empresa e imagínate que aparezcan de la noche a la mañana atentando contra tu propiedad, tus bienes. Imagínate la pérdida que tenemos que ocasionar. Y eso también tenemos que ponernos... Hay que hacer empatía en el caso del comerciante, ¿no? Tenemos que conservar, ¿no?